Y en realidad es un día que se espera porque venimos de una temporada baja, diremos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Día de los Enamorados siempre es una fecha que se espera para poder vender chocolates. Bueno, ¿qué se puede obsequiar? ¿Qué le recomendás a la gente, al cliente que se acerca hasta aquí, hasta el lugar? Siempre lo que voy haciendo son diferentes opciones, sí, año a año vamos cambiando. Este año se preparó todo lo que es con peluches y cajas de bombones. Y después lo tradicional, que la gente por ahí viene y lleva directamente un cuarto kilo o medio kilo de bombones. Pero este año la promoción es una caja de bombones con un peluche arriba. Bueno, ¿la gente ya viene decidida o viene y te consulta a vos qué se puede regalar? Tenés las dos clases. Hay quienes ya vienen decididos porque vio en Facebook o en Instagram alguna de las promociones. Y ya viene puntualmente buscando lo que vio. Y si no, el que viene, el que está indeciso por una cuestión de costos o porque realmente no sabe lo que le va a gustar a su pareja. Entonces, medio que por ahí hay que guiarlo un poquitito a ver con qué va a quedar bien. Bueno, recién me comentabas fuera de cámara que todo lo que hay aquí es de elaboración propia. ¿Qué buscás con tus productos? En realidad yo, va a ser 30 años que estoy fabricando chocolates. Siempre mi lema fue vender lo que puedo fabricar. En mi negocio vos vas a ver lo que yo elaboro únicamente. Y de esa forma vos te diferencias del resto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos venís a mi local y lo que encontrás acá lo vas a encontrar únicamente dentro de este local. Entonces, no tenés una competencia porque en otro lugar también está. Esto es, el que viene acá sabe lo que va a venir y se va a llevar. ¿Ya conocés también los pormenores que tiene el oficio, el rubro? Sí, obviamente. Después de tantos años uno ya sabe cómo es la temporada, cuándo hace su pico máximo, que puntualmente es justo cuando cumplo los 30 años, que es para el 20 de julio. El 20 de julio es una fecha muy especial, se regalan bastantes chocolates, estás en pleno invierno, la gente consume más chocolates. Entonces, bueno, sí, después de tantos años uno ya como que la tiene clara, digamos. Bueno, Gabriel, volviendo a San Valentín, repasamos, si querés, los horarios de atención y cuándo la gente se puede acercar. Normalmente la gente lo deja para último momento por una cuestión del calor, ¿sí? No viene a comprar los chocolates anteriormente para no tenerlos en sus casas. Entonces, el horario puede venir a la mañana, a partir de las 8 y 30, hasta las 13 horas, a la tarde de 15.30 a 20.30. Bueno, los espero. Chacabuco 3015, en pleno Pueblo Nuevo, casi esquina Dorrego.